Con Enrique Y su show Así pasan las cosas del amor Hay alegría, también hay dolor Como el que un día me dejó aquel amor Que se marchó y que jamás he vuelto a ver Porque del verdadero amor solo comprendes su valor Cuando lo llegas a perder Hay amor, qué dolor Hay amor, qué dolor Cumbia, Orlando Cumbia, Cumbia, Cumbia Sincero siempre he sido en el querer Y no me han sabido corresponder Más mi esperanza no se va y creo que un día Llegará aquel amor que yo anhelé Ese cariño de verdad que acabe con mi soledad Sigo esperándolo con fe ¡Ay amor! ¡Qué dolor! ¡Ay amor! ¡Qué dolor! Así pasan las cosas del amor Hay alegría, también hay dolor Como el que un día me dejó aquel amor Que se marchó y que jamás he vuelto a ver Porque del verdadero amor solo comprendes su valor Cuando lo llegas a perder ¡Ay amor! ¡Qué dolor! ¡Ay amor! ¡Qué dolor! ¡Cumbia! ¡Orlando! Sincero siempre he sido en el querer Y no me han sabido corresponder Más mi esperanza no se va y creo que un día Llegará aquel amor que yo anhelé Ese cariño de verdad que acabe con mi soledad Sigo esperándolo con fe ¡Ay amor! ¡Qué dolor! 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 ¡Ay amor! 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 Gracias.